Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Didi Prieto y estamos en una nueva noticia, última hora, atentos porque Microsoft anuncia la creación de su nueva división, Microsoft Sports. Se centrará lógicamente en la industria del deporte. Microsoft ha anunciado la creación de Microsoft Sports, una nueva división internacional de la compañía que estará centrada en la industria de los deportes. Esta industria se ha convertido en una de las 10 industrias más relevantes en la actualidad e incluye desde venta de entradas, ventas de productos bajo licencia, videojuegos, publicidad relacionada con el deporte y patrocinio de estadios e instalaciones. Microsoft Sports ofrecerá a las instituciones relacionadas con el mundo del deporte las herramientas necesarias, no solo para gestionar su negocio de forma mejor, sino también intentar perfeccionar el rendimiento de los deportistas gracias a su tecnología, sino también para ofrecer a los aficionados el acceso a las experiencias exclusivas y a sus socios nuevas formas de generar negocio. La verdad es que, como sabéis, la primera gran colaboración de este tipo de Microsoft ha sido con el Real Madrid y esperan crecer en el futuro. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, sobre todo qué tiene que ver esta división de Microsoft Sports con todos los dos, qué tiene que ver con los videojuegos. Supongo que será toda la publicidad que engloba los videojuegos como FIFA, ¿no?, aquí en España. Así que seguiremos la pista a esto, ya sabéis, gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!